Todos nacieron bajo de esta transacción Y mis derechos nos han ido pisando Conformándole en esta constitución Quieren a viejos y me quitan mi dinero Yo solo quiero mi século de pensión Si me lo que importa, si soy vosotra Sigo siendo de mi mano, como el culo de mi papá Y mis hermanos, santo y sudamericanos Hoy me costó cubano, hay la sangre tropical Hoy que te respete, no sé, yo te voy a rayar Caben dos partes en el mismo corazón El grueso estaba en la corte, la tarde del culo Y en mi corazón cortaba una lágrima salada Que me quemaba un momento Dos banderas se robaban Una verde, blanca y roja en el aire zapada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!